Tirao sin nochear En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre mala serás Tú me heriste con tu desdén Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mírame sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Mírame sufrir Mírame sufrir Mírame sufrir Ven ahogar todo el padecer Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Ya en ti